Voy a intentar que nos juntamos un momentito, un ratito. No, este, insisto, no me desperta, entonces trataré de hacer mi mejor papel. Este, tienen todos una pulsera, de diferentes colores, bueno, la mayoría, discúlpenme, la doña me dijo, son 20, yo dije, pues son 30, y aún así, pero qué bueno, qué bueno, todos son bienvenidos, aquí la doña no sabe contar o no calcular, algo le pasa. Vamos a, si veo un color, azul, quienes tienen pulsera azul, hacen su manita los de azul, por favor, si me haces favor este, un lápiz y una ojita, a cada uno, a los que tienen, los de azul, los que tienen azul, los que tienen azul, aquí hay dos, Tres, hacia abajo, eh, los demás son jueces, para que no empiecen antes de tiempo, por favor. A ver, azules, uno, dos, ¿pueden pasarlos? Sí, como, gracias. Pero tú eres negro, no, azules, no es porque seas negro, pero eres negro, eres negro. No lo vuelten, ponlo hacia abajo, por favor, por favor, hacia abajo, ¿sale? Ya están, bueno, supongo que tuve bolsa, ¿verdad? Bolsa de mano, bolsa de mano, déganlo a la mano. Dime el color, mija, aparte del azul, ¿perdón? Blanco. Blanco, ¿quiénes tienen blanco? Blanco. ¿Sale? Ahí hay otro. ¿Cuál? Lápiz, sí. Jugamos blancos y azules. Hacia abajo, eh, por favor. Blanco, blanco, ¿alguien más de blanco? Ahí hay otro. Aquí está el blanco. Su bolso a la mano, hacia abajo la hoja, hacia abajo la hoja. ¿Un lápiz? Aquí ve, solo pásalo. Su bolso a la mano. Aquí un lápiz, ¿no? ¿Me parece que se ve el visto? Otro. ¿Ya? Otro, por favor. Otro, yo soy blanco. ¿No? Tú eres negro. ¿Ves? Perdón. Son cinco azules y cinco... Cinco... Cinco blancos.